Música Siempre que te pueda tener cerca, siempre que yo pueda acariciarte, siempre que yo pueda a ti besarte, siempre Si a mi no vienes siempre, yo te buscaré, siempre por donde tu estés, siempre, antes de buscarte siempre pienso Que no puedo estar mas solo y veo, que me desespero y no lo creo, por eso a ti te buscaré Siempre, y si no puedo encontrarte muero, si me fallan tus caricias creo, que sin ti me moriré Siempre, antes de buscarte siempre pienso Que no puedo estar mas solo y veo, que me desespero y no lo creo, por eso a ti te buscaré Siempre, y si no puedo encontrarte muero, si me fallan tus caricias creo, que sin ti me moriré Siempre, y si no puedo encontrarte muero, si me fallan tus caricias creo, que sin ti me moriré Siempre... Siempre... Gracias.